vamos a la reacción a que abro que es god primero que nada hola youtube como están primero que nada quiere decir que queda es god y bizarrap es god ok así que esto es muy probable que me guste y que me guste mucho por otra parte siempre he sido sincero tanto con bizarrap y con quea y nunca he tenido problemas y que seguramente si lo bardeo un poquito a quea no voy a tener problemas y que lo primero que quiero decir es puto pausa pausa primera pausa táctica el principio god pero no sé por qué me hace acordar al dime que yo me sé tu pose favorita un chiste youtube escúchame me gusta el que a john flex god las señas para mí en el trapeo las señas god si vos tenés un sos god ya arrancaste bien ya me gustó le doy mi like si se lo saco puede ser después arashe y ahora mi alma se va por ahí no sé qué hacer date cuenta como siempre es la misma vuelta sé que estás con él y no inventes no inventes mujer wanna no 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 qué carajo acaba de pasar pero fue una pelea con el micrófono es buenísimo buenísimo no puede cambiar el estilo en 30 segundos 60 veces que le pasa este imbécil amigo que a tener que dejar algo para los demás pelotudito como mierda vas a cambiar ocho veces el estilo en 20 segundos pedazo de estúpido miran que le iba a guardear y por más que busque en todas partes y como ya no hay otra otra vez no lo puedo creer no tiene patrones la canción no tiene patrones no repite patrones esta parte creo que es la que más me gusta esta hora no 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 el trasron igual hay crítica clave si hubiera hecho una vuelta más una vuelta más que termine con on no no me siento en su pene amigo no no me quedé manija de una más me entiendes la voy a poner para coger voy a coger con este tema o sea y voy a poner el 3 es épico no 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 igual no puedo parar de interrumpirlo ya lo sé querés cagarme a trompadas ya lo sé ¿nos vamos a pelear? no porque yo estoy acá encerrado y no voy a abrir la puerta a nadie por más que sea facuna baja no le abro entonces ¿me vas a poder cagar a trompadas? no ¿me querés cagar a trompadas? sí pero amigo ¿no les impresionan las cosas que le pasan a Kea? que tiene una cita que le chupan la chota que la llama la ex que no puede vivir sin él que no sé qué verga que le meten una cita nueva y lo dejan plantado amigo es que a John Flex como mierda lo dejas plantado a última hora encima y ahora mi alma se va por o se cae de risa dime 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 hola Kea quería que sepas que me gustó tu tema está muy bueno me sorprendió muchos cambios ahí de estilo hubiera preferido una vuelta más en una de las partes pero dentro de todo me gustó mucho loco me voy a poner ahí cuando juguemos con Barto con el perro y con Thiago y los chicos los quiero loco yo me equivoqué tú también te equivocaste a esta altura tendrías que poder olvidar Barto Barto ¿no se llama Barto el perro? ni idea como se llama el perro tan fan no soy ¿cómo se llama el perro de Messi? dale Facu boludo ¿a quién le cortas el pelo vos? ya ¿no le cortaste a Messi todavía? Hulk con con el increíble con el increíble Hulk ahí nada loco muy bueno mi perro ya muy bueno mi perro no tiene no tiene no tiene grills ¿no? porque quiero decirles algo cuando yo estoy haciendo una reacción y veo grills automáticamente le bajo un punto le bajo un punto porque se me cantan los dos huevos ¿ok? soy anti grills no me gustan siento que se pueden lastimar que sin querer estornudan tac se pegan los dos dientes se parten toda la dentadura le bajo un punto por tener grills ¿ok? no tiene perfecto ¿qué mierda es grills? los dientes de oro tendría que poder tacharte para siempre borrarte de mi mente pero eres permanente sé que como ya no hay otra woman, 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 woman woman, yeah, yeah y yo escribiendo tu otra canción tras ron, tras ron es otra vez así que bebe sola dime que me extrañas que me amas aunque no sea cierto dime amigo literalmente quiero decir algo siento que me están penetrando el culo pero no hay nadie al lado mío está mi silla nomás literalmente el hombre invisible el hombre invisible me acaba de hacer el amor literal quiero que lo sepan lo único que voy a criticar de todo eso que me hizo acabar es que el efecto de que se está destruyendo todo el estudio de Visa Rap me parece bastante precario Visa pagale a unos editores un poco mejor amigo pusieron hubito boludo no por favor pero pará es que hay una gotera boludo bastante barato el efecto amigo tenés a Kea John Flex hijo de puta no no pero la puesta en escena de él y lo que está logrando el tema en mi culo es un orgasmo natural anal como los pocos que he tenido enseguida no 아직 as 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 me gusta el corazón del final en el momento de derretimiento no lo banco en el sentido de que banco la idea pero no banco la ejecución que quiero decir con esto que lo hicieron de una manera que a mí no me convence ok se derritió el estudio ok me faltó un poquito de ciencia ficción a mí a mí me entendés a mí pero lo que logra el tema la música literalmente sentí sexo anal pero no sexual al despacito me entendés no no me cuidaron el culo me lo detonaron o sea me metieron este vaso sin forro y sin lubricante con mucha fuerza con la fuerza de un toro una sola poronga me comí bien puesta y con esa acabé una sola un porongazo solo que es 3.25 minutos del tema ok gracias 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 por esto gracias gracias chicos gracias queda gracias gracias queda me duele el culo todavía perfecto pa salió la mejor voto negativo porque soy hater de ajo de mente de metrado madre de Heil氣 if you'd love to get into this time and a shake y